hola qué tal soy yang y bienvenidos a mi canal ya en fútbol tv comencemos como se los prometí hoy toca hablar de enzo fernández hoy toca hablar de los 120 millones que el chelsea pago por eso fernández la pregunta que todo el mundo se hace es los vales este hay que hablar de su contrato hay que hablar también del jugador de sus capacidades de sus virtudes de porque el chelsea lo contrató y hay que hablar de ese debut soñado de enzo fernández en el chelsea así que comencemos primero vamos con las capacidades aquí resumir lo que yo creo que son las mejores virtudes de enzo fernández y porque yo lo tendré metido porque me gustó tanto este jugador en el mundial de catar 2022 lo primero los remates desde fuera del área enzo fernández le dio esa arma argentina que le faltaba en su fernández no comenzó el mundial de titular simplemente estaba de sustituto y cuando entró le cambió la cara argentina porque porque cuando los equipos se le cerraban pues el rematado de la restancia eso es un aporte que no todos los jugadores tienen y que es muy valioso de verdad que si segunda virtud conecta con todos sus compañeros en el campo en un partido de enzo fernández tú vas a ver dándole pase al portero a los centrales a los laterales a los otros medios campistas y a los delanteros él está en todos lados él se conecta con todo el mundo con todos sus compañeros tiene esa capacidad de darle pase a todo el mundo él conecta entrelaza a el equipo por eso para mí es tan valioso enzo fernández otra virtud que se complementa muy bien con la anterior es que siempre está bien posicionado y cuando tú estás bien posicionado pues entonces es más fácil conectar con todos tus compañeros y aparte por si fuera poco se sacrifica a la hora de defender esa es otra virtud que no muchos mediocampistas ofensivo como el caso de esto fernández tiene el sacrificio a la hora de defender en bajar todas las veces que sean necesarias para colaborar con el equipo son virtudes que muy pocos jugadores tienen de estas características ahora vamos a los 120 millones porque la pregunta que todo mundo se hace vale eso fernández los 120 millones porque pagaron tanto por él que es este despropósito dirían muchos y la respuesta que yo les tengo como lo hizo el chelsea si los valen porque él nos vale porque la mayoría dice no eso fernández vale 70 80 millones máximo es verdad pero en un caso normal un barça un madrid un bayern munich un manchester city hubiese pagado por eso fernández 70 millones con un contrato de 4 máximo 5 años la diferencia es que el chelsea pagó más pero por un contrato de 8 años y la cantidad de años en los contratos es lo que nos va a dar la clave porque porque ya lo que se llama amortización cuando un club hace un fichaje el precio por el que pagó por jugador se va a dividir en el total de años de contrato que le dio a ese jugador es decir el chelsea pagó 120 millones por enzo fernández con un contrato de 8 años lo que quiere decir que por su amortización son 15 años son 15 millones anuales que va a amortizar el chelsea por enzo fernández y ya esta cantidad ya es muy poco y ya es entendible el por qué pagó tanto claro esto es un arma de doble filo esto lo está haciendo el chelsea con todos sus jugadores esta temporada porque un arma de doble filo porque no es recomendable hacer hacerle a un jugador un contrato de 8 años es demasiado y ese jugador no te rinde qué vas a hacer porque si tú decides que quieres salir de eso fernández en la segunda temporada cuando apenas has amortizado 30 millones de euros y faltan todavía 90 por amortizar te obliga a vender a eso fernández 90 millones para recuperar esa cantidad de dinero para no tener pérdidas con ese traspaso menos de eso te va a dar pérdidas entonces es un riesgo enorme el que corre el chelsea demasiado el chelsea está armando un equipazo con cantidades exorbitadas endeudando el club a 5 o 10 años es increíble lo que está haciendo y no para bueno para mal la gente está diciendo cómo es posible que el chelsea haga esto lo puede hacer pero yo creo que esto es más perjuicio para el chelsea que para el fútbol porque posiblemente esto no le salga bien no le salga bien porque pone que de 10 fichas en 4 de salen bien pero los otros 6 le van a dar mucha pero que mucha pérdida y si no te da pérdida porque no quieres salir de ellos pues entonces futbolísticamente vas a perder porque vas a tener una banca mediocre o la no deseada por el entrenador porque digamos ahorita el chelsea tiene un entrenador digamos que el entrenador le termina del fatal y cambian de entrenador que espacio de maniobra va a tener el próximo entrenador del chelsea si no va a poder hacer su equipo a lo justo porque ya el chelsea hizo contrataciones de 8 años si no lo va a poder vender porque tiene que amortizar este sus ventas todo lo que pago por ese jugador cómo va a ser ese nuevo entrenador cómo van a hacer sin 100 34 en el chelsea se quiere volver a renovar con un nuevo proyecto no pueden están endeudándose no solamente financieramente sino futbolística mente es una total estúpido lo que está haciendo el chelsea me parece que el fichaje de enzo fernández es acertado le puede dar mucho a eso fernández le puede dar mucho al chelsea tanto el jugador tienen margen de crecer como el chelsea de disfrutar y desarrollar a este jugador y lo vimos en su fernández debutó y fue el mejor del campo pero es un riesgo todo lo que está haciendo con los demás jugadores es increíble ahora si tú me dices a mí enzo fernández vale los 120 millones para cuatro años digo que no jamás enzo fernández no vale 120 millones por un contrato normal de 45 años no los vale por uno de ocho si por uno de cuatro o cinco no esa es mi respuesta definitiva hasta aquí quiero dejar el vídeo si les ha gustado comenten sino también qué opinan ustedes valenzo fernández esos 120 millones que harían ustedes siendo el chelsea está bien lo que está haciendo el chelsea hasta aquí el vídeo hasta la próxima